Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Luis Moya, con un comunicado especial para el canal. Si alguno tiene alguna duda, pregunta o teoría sobre mi serie Stop Motion, déjenmelo en los comentarios de este video o por mis redes sociales. Ya que con una cantidad considerable, o al menos ya que me realicen algunas, el viernes o a más tarde del sábado en la mañana, estará un video donde las responderé todas y cada una, antes del estreno de Ninjavo, la historia que no te contaron. Solo por favor, no hagan preguntas personales, como por ejemplo, ¿Cómo me llamo? ¿Qué edad tengo? Que esas no las voy a responder en lo absoluto, así que ahorrense la molestia de ponerlas.